En Tegucigalpa acribillan a dos hermanos por una pollera en la colonia La Travesía cuando estos se dirigían al estadio a ver el clásico capitalino. Dos presuntos simpatizantes del Motagua fueron asesinados en esta pollera de la colonia La Travesía en la capital. Los Auroxisos son dos hermanos identificados como Edwin y Carlos Amador de 25 y 21 años de edad. Sus parientes al ver la escena entre lágrimas lamentaron lo sucedido. En la zona nadie quiso dar detalles a la policía, pero lo que sí se sabe es que donde quedaron inertes se encontraron más de 15 casquillos de armas 9 milímetros. Desconocemos todavía los hechos, no sabemos todavía nada. ¿De qué le reportaron? Bueno, que encontraron dos personas supuestamente muertas en el sector aquí de La Travesía nada más. Se confirmó y estamos solo a pendiente de que presente lo que es Medicina Forense y la Fiscalía de Turma. ¿Cómo ven ellos? Al parecer sí, no sabemos todavía, no hemos visto las caras ni nada. ¿Son simpatizantes del equipo de fútbol? No sabría decirles, no tenemos datos todavía. Por lo complejo de la escena, el hecho está para investigación y solo así la familia sabrá el porqué del crimen. ¡Gracias! ¡Gracias!